Este miércoles se disputará finalmente el segundo duelo de la superfinal del 2016 de la Liga Posadeña, Cotejo que fuera postergado el pasado sábado por las malas condiciones del tiempo. Nuevamente estarán frente a frente el monarca de la apertura Bartolomé Mitre y el reciente ganador del clausura La Picada. Ambos se enfrentarán en Villa Cabello luego del empate sin goles en el primer duelo que se disputó en el barrio Rocamora. Por el lado del local, La Picada tendrá la ventaja de no haber perdido como visitante y de estar frente a su público con la chance intacta de consagrarse en su cancha, tal cual sucediera en diciembre pasado. Por lo menos no se perdió, trajimos un 0 a 0, pero bueno, ahora tenemos que rivalizarlo en nuestra cancha con nuestra gente, no se le va a hacer fácil, como yo le dije a un compañero, conocemos cada torito, cada topo de nuestra cancha, así que no se le va a hacer fácil a Mitre y bueno, estamos esperando nomás que llegue ese día. ¿Qué partido imaginás? No, un partido cerrado. Nosotros sabemos lo que es Mitre, los jugadores que tiene. La cancha es chica, creo que va a ser importante la pelota parada. Esperamos que sea para nosotros y que podamos, el que creo que convierta el primer gol va a ser que se vaya al título mañana. Tenemos mucha esperanza y estamos con mucha expectativa de que después de las 19 horas vamos a estar festejando todos juntos. Por su parte, el Aurea Azul buscará la heroica de agigantarse en terreno ajeno o al menos conseguir un empate que lo mantenga con la ilusión intacta en un tercer partido. Creo que va a ser un partido muy friccionado en el medio, creo que no va a haber espacio para el buen juego que siempre quiso hacer Mitre, pero como te dije, creo que tenemos grandes jugadores que podemos traer más resultados allá. El primer partido merecíamos un poco más, por ahí los goles no pudimos convertir, tuvimos muchas posibilidades, pero hay que tratar de estar concentrados nomás los 90 minutos que restan y tratar de convertir a las que no quedan. ¿Se puede lograr la odisea de visitantes? Sí, creo que sí, creo que no es difícil, creo que hay que, como te dije, hay que mentalizarse nomás de tratar de hacer un buen partido. Y nada, creo que estar concentrado, como te dije, los 90 minutos para tratar de traer el buen resultado. Cabe destacar que aquel que logre sacar ventajas en estos segundos 90 minutos obtendrá el título. En caso de persistir la igualdad en puntos, habrá un tercer encuentro que se jugaría en cancha de Brown el próximo sábado a las 16.30.